Mi vida te dedico a tu atracción y brindar mi vocación Quiero hacerte corazón como prueba de mi amor, soy muy triste desde que te pude Quisiera que volvieras a mi lado, de la canción que hago a mi fue enamorado Y que vuelvas tan fuerte con tu vida, me dedico a tu atracción A donde quiera que vaya, donde quiera que esté, te perseguirá mi canto, por eso por ti Yo gritaré el hombro de otra y otra, si no me pronunciará, sin ninguna versión que quiera Tampoco me olvidará, va haciendo mi vida, te estoy cantando cariño Aunque suplique conmigo, capaz de poder conmigo Tampoco me olvidará, va haciendo mi vida, te estoy cantando cariño Ay, mi vida, pues todos mis dólares, a donde quiera que vaya Mi canto escucharás, no hay un lugar en el mundo donde puedas olvidarme Ay, mi vida, pues todos mis dólares, a donde quiera que vaya Amar me quiera que vaya, donde quiera que esté, te perseguirá mi canto, por eso no te olvidaré En los brazos de ella y otra, mi nombre pronunciará, sin ninguna versión que quiera Tampoco me olvidará, tampoco me olvidará, sin ninguna versión que quiera que vaya Oye, mi vida, te estoy cantando cariño Aunque suplique conmigo, jamás te podrás olvidar Amar! 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 Gracias.